Oigan, déjenme les platico rápidamente, la vez pasada iba yo en mi carro, iba manejando y pues llegué al semáforo y que me tocan rojo el semáforo, entonces en lo que esperaba el verde, que se me acerca un limosnero y me dice oiga joven, guapo y apuesto, no tendrá un peso que me regale, que me hice limosnero y yo precisamente traía un pesito ahí en la cajita del carro y que lo agarro y que se lo doy al señor y ya cuando se iba que me dice, que Dios le multiplique por cinco, dijo lo que me acaba de dar y yo me quedé pensando, que Dios lo multiplique por cinco y que le hablo rápido al señor le digo, oiga venga para acá, le digo venga para acá, ya que se regresa el señor y dice que pasó joven, guapo y apuesto que me hice otra vez, le digo deme ese peso, ya que me lo devuelve y que saco mil pesos de mi cartera y que se los doy, mil pesos, dije si Dios me lo va a multiplicar por cinco no hombre, que le doy los mil, ya el señor se fue bien contento, y yo este, y yo me quedé ahí esperando todavía el semáforo y que creen amigos, efectivamente Dios me lo multiplicó por cinco, que me manda cinco limosneros más